¿Qué es el paisaje minero y turístico? Hablaos sobre la aplicación de ese paisaje sobre la mina de Yúmeres y ver un poco cómo es. Como siempre de mano doy los agradecimientos y la bibliografía consultada a fin de que luego no se me olvide porque al ser unas exposiciones orales pues entonces estaríamos todo el rato dándoles gracias a todo el mundo que nos estaría en cada una de las fotos que pongamos. También falta aquí Rogelio Ruiz Fernández donde en la foto de arriba a la derecha en una visita que hice con Incuna a la mina de Yúmeres tuvimos el placer de contar con su compañía y la presentación del proyecto del plan de protección especial de Yúmeres. Yo creo que como ya os dio tiempo a todos a leer lo que está en la pantalla vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La voy a empezar de esa manera, os voy a contar una historia. El ser humano es un ser humano oral, es una persona que está acostumbrada a escuchar historias y esa es una de las maneras en la que los seres humanos acostumbramos a pasarnos el conocimiento de una generación a otra y hacer unas cuestiones de unos a otros. Empezaría la historia así de hace un tiempo, un 4 de diciembre, hace como unos 3 o 4 años en uno de esos viajes que a mí me tocó hacer visitando minas para ir recopilando paisajes y decidir qué narices se podía hacer con cada una de las zonas visitadas. Pues yo me encontraba idílicamente en este paisaje que estáis viendo aquí tomándome unas sardinas en la playa, en una playa del sur en Almería, concretamente el pueblo que está ahí al fondo es Pulpí. Y yo estaba haciendo un itinerario en un viaje desde Oviedo a la Carolina a visitar unas minas y dar una charla sobre temas de patrimonio. Cuegas de Almanzora que también tenía una visita a unas minas para ver cómo la podía recuperar y luego seguiría viaje a Cartagena. La imagen que visteis anteriormente está en el punto intermedio entre Almanzora y Cartagena y había parado a comer para restaurar mi viaje. En ese momento es cuando me llama Juan Luis, Juan Luis de la Asociación de Arnau. Recibo su llamada haciéndome una consulta y una consulta la cual me hizo a mí que reflexionar sobre los temas que estábamos comentando del paisaje minero y paisaje. Y os cuento, os cuento cómo fue la reflexión porque yo en el momento que hablaba con Luis pues le estaba contando que había estado en la Carolina, en la Carolina al lado de Linares, Jaén, minería de plomo y en la Carolina al hacer la charla, sobre los temas de patrimonio. Yo había puesto esta imagen que todos los años pongo en la charla que doy en Arnau porque ya es un fijo. Este año no pude, por eso os la traigo aquí, para que al menos la pueda yo usar este año también. Bueno, en la imagen lo que estáis viendo es una generación de ingenieros de minas. En este caso, el primero que está a mi izquierda sería o es mi abuelo, Pedro Laine Álvarez de Sotomayor. Mi abuelo y yo no lo conocí, murió en la guerra civil, en esa maldita guerra civil que tuvimos. No llegué a conocerlo y bien a cuento por lo que luego os contaré. Mi padre, después detrás estoy yo, como veis ahí, y mis dos hijos que también son ingenieros de minas. Bueno, al poner esta imagen en la ponencia, uno de los asistentes se levanta al final de la charla y me remarca el hecho de ser yo nieto de Pedro Laine y Álvarez de Sotomayor. Como veis ahí, las memorias prácticas. Y lo que él me dice, que es un dato que no teníamos en la familia, por aquello de que no se había trascendido, es que Pedro Laine y Álvarez de Sotomayor habían hecho las prácticas fin de carrera en la mina de la Carolina, en la mina Los Guindos. Y en esa mina él había conocido a mi abuelo y él tenía en su poder el manuscrito, el manuscrito de la trabajo fin de carrera de mi abuelo y su firma, algo que nosotros desconocíamos como familia, con lo cual, como veis, ya te lleva a una reflexión sobre el paisaje que estás viendo. Ya es un paisaje de otra manera, ya hay una persona de la familia y al mismo tiempo me hace entrega del diario de ese viaje que había hecho mi abuelo para la llegada a la Carolina. Bueno, ya me pica la curiosidad y consigo hacer un comparativo entre cómo se disfraza mi abuelo para trabajar en la mina y cómo me disfrazo yo para trabajar en la mina. No sé cuál de los dos va más disfrazado, el concepto de seguridad varía mucho en esas dos generaciones que hay por medio. Acabo como siempre ahí abajo en la Carolina visitando una mina, la imagen que tenemos aquí es de una galería en avance, aquí veis el culo de un barreno en un disparo para la rotura de la roca, y sigo mi viaje, sigo mi viaje a Cuevas de Almanzora, y en Cuevas de Almanzora lo que sucede es que al irme saliendo del hotel hacia el ayuntamiento, me encuentro la plaza de P. Álvarez de Sotomayor, le digo, toma, otra vez, y el museo de JM Álvarez de Sotomayor, con lo cual vuelvo otra vez a estar con una duda en mi cabeza de por qué narices mis parientes andan paseando tanto por estas zonas mineras, algo que llevamos en la sangre y empezamos a ver. Ya al llegar al ayuntamiento, le comento al concejal de cultura, le hago la pregunta, ya no me queda más remedio que demandarle que por qué, quién es ese Álvarez de Sotomayor. Álvarez de Sotomayor, sobrino, el padre de él, era un rito de hacendado de la zona de Cuevas de Almanzora, dueño de una de las minas de plata, de las más ricas que existían allí, en consecuencia, esa familia que me toca tan colateral que a mí no me llega nada, sí tenía dinero, ¿no? Bueno, José María Álvarez de Sotomayor era un poeta, un artista, que tenía una vena de estas tipo de alí, y se hacía llamar Muleyabenjozmingajaraf, era un amante de la cultura árabe, y en consecuencia, en consecuencia, pues, trabajaba de esa manera, de hecho, él vivía en un pequeño palacete, vestía a modo árabe, y había acuñado su propia moneda, que como disponía de dinero, pues, era respetada por los bancos. Al final, aquí en Cuevas, pues, también estoy en una visita a una mina romana, para ver las posibilidades de recuperación de estos proyectos que quedan así en el camino dormidos. Pero comprenderéis que al hablar del paisaje, tengo un nuevo concepto, una nueva reflexión, la cual debo de introducir, y es la que me trae a mí, a la reflexión sobre el Convenio Europeo del Paisaje, que se aprueba en Florencia en el año 2000. Esta es la definición teórica del concepto de paisaje, pero debido a la reflexión que yo hice aquellos días, matizo, y siempre lo comento de la siguiente manera, existe, siempre tiene que existir un concepto físico, que es una porción del territorio, pero también hay una dimensión subjetiva y cultural, es decir, tal y como percibe la población. Comprenderéis que yo, tanto la Carolina como Cuevas de Almanzora, lo miro ahora con distintos ojos y percibo la situación de distinta forma a como lo miraba antes, el día que llegué. Es diferente para mí, pues, el hecho de ese enlace familiar que he encontrado de manera fortuita. Existe también una dimensión temporal o causal que es la interacción del hombre con la naturaleza, hace que la naturaleza vaya cambiando, es decir, no es el mismo paisaje tanto en la Carolina como en Cuevas de Almanzora que han visto mis antepasados que el paisaje que yo vi el día que llegué, aunque solo sea por el hecho de que ellos estuvieron con la minería en activo y cuando yo llegué esa minería se encontraba ya cerrada. Vemos esas concepciones de paisajes totalmente diferentes. El paisaje admite muchos apellidos, muchos apellidos dependiendo de las distintas cosas que estemos involucrando. Apellidos particulares como paisaje minero o paisaje industrial o un paisaje a secas con el concepto habitual de paisaje como algo grato y bello de lo que estamos disfrutando como podría ser el Cabo Peñas, ¿no? Pero también hay un concepto más grande que abarcaría a todos que sería el concepto de paisaje cultural. Paisaje cultural que siempre pondrá de manifiesto el avance de la técnica, el desarrollo científico y las manifestaciones sociales, religiosas y políticas tienen repercusión sobre el elemento que estamos analizando. Eso es una sucesión de hechos técnicos, científicos, sociales, religiosos y políticas que se producen siempre en el mundo minero, en el desarrollo de esa minería siempre tiene una afección muy directa sobre ello, con lo cual estamos conceptuando nuestro paisaje minero como un paisaje cultural. Pero a la hora de poder analizar lo que es un paisaje hemos de acudir a lo que es la interpretación del paisaje, ¿no? La interpretación del paisaje, yo siempre hago la reflexión sobre esta imagen que también es un hecho que me sucede a mí en Bruselas con Miguel Areces, el presidente de Incuna, en el cual entrando a un hotel nos encontramos esta foto en el hall del hotel y Miguel me pregunta ¿qué significa para ti esta foto? y bueno, venerables ancianos en el entorno de una mesa. Si miro más, veo que arriba en la parte superior de la foto pone Solvay, la palabra Solvay que eran los dueños de minas de Lieres. El significado de la foto ya empieza a cambiar en algo como lo tenía conceptuado inicialmente, puesto que yo al ser ingeniero de minas sí sé quién es Lieres y sí sé quién es la empresa Solvay, luego ya identifico algo más. Pero si al mismo tiempo leo los carteles que hay abajo en la foto y los materializo de la siguiente forma, veo que tenemos a Einstein, a Rutherford, a Juan Carlos, a Madame Curie, a Planck, o sea, hay una serie de personas que yo sí he estudiado a lo largo de mi vida profesional o a lo largo de mis estudios tanto de bachiller como universitarios y para mí ya empieza a tener un significado diferente la foto. Ya estoy interpretando la foto como un elemento añadido, ya no son venerables ancianos, ya es gente de cierta cercanía intelectual hacia mi persona que por lo tanto ya tiene otra interpretación. ¿Cómo llevamos ese tipo de interpretaciones a nuestro paisaje industrial, a nuestro paisaje en este caso minero? Siempre fijándonos inicialmente en unos aspectos materiales y este es el cuadro que más o menos fue cobrando forma en el momento en que yo estaba ahí comiendo en pulpí y suena ese teléfono de parte de Juan Luis, ¿no? Y fui dibujando después este cuadro para la interpretación del paisaje. Existen unos aspectos materiales en los cuales hemos de contemplar la geología, la minería en este caso siempre va a aparecer una fábrica ya sea en forma de lavadero o fundición o lo que sea. También tendremos una ciudad implicada en ese criterio puesto que los trabajadores tendrán que vivir en algún lado. Al mismo tiempo tendríamos un análisis de máquinas y edificios asociados a esa minería. Hemos de interpretar lo que serían las energías que ponen en movimiento todo el proceso de fabricación es decir tracción a sangre, el vapor, la electricidad, los combustibles fósiles o cualquier otro tipo de tecnología que vayamos utilizando en estos mundos y hemos de considerar. También debemos de acudir a los archivos las grandes memorias de lo que ha sucedido en el pasado para mí son siempre una maravilla el poder perdernos en esas historias y al mismo tiempo los productos finales que se obtienen en nuestro proceso de fabricación formarían parte de ese proceso de interpretación del paisaje. Pero hay una serie de aspectos no materiales que siempre hemos de contemplar como son las relaciones de la industria con la sociedad o como es la relación de la empresa si es una empresa tradicional o es una empresa que está siempre como punta de lanza o innovando procedimientos y procesos que repercuten luego en los bienes sociales o la relación entre hombres y las empresas. Este es un cuadro que nos dibuja la forma en la que hemos de analizar nuestros paisajes industriales nuestros paisajes mineros y hoy como fin de la historia que estamos contando 4 de diciembre de 2020 me toca nuevamente hablar sobre Yumeres y qué es lo que sucede que trajo a colación toda la reta y la anterior pues muy sencillo Yumeres lo primero que yo hago al entrar a Yumeres es encontrarme uno de estos planos que me envía un conocido a través de Lucía Fandos con este dibujo y esa firma que veis ahí debajo Guillermo Laine mi tío mi tío que también era ingeniero de minas en los años 65 o 66 hizo un estudio para la necesidad de hacer la estaja o la ampliación de las galerías del pozo Yumeres y dejó hecho este dibujo que llega hoy día a mis manos ¿no? como veis al final los paisajes y la familia van poco a poco marcándome en el destino de mis apreciaciones bien apliquemos todo esto a Yumeres lo primero la geología como siempre antes de iniciar los trabajos de campo es necesario alimentarnos bien con nuestra con nuestro plato de fabada ¿no? el geólogo ahí por internet circulando una serie de comentarios sobre qué es un geólogo ¿no? el geólogo es la persona capaz de parar el coche en la autopista para ver si son concordantes los taludes de la derecha y de la izquierda de la autopista o acaba metiéndose en cualquier agujero o es una persona que da una interpretación nueva a lo que serían los jardines porque para él existen los jardines de piedra ¿no? esa es la personalidad del geólogo tiene un lenguaje de diálogo y de comentarios propio pero que va siempre asociada no solamente a la profesión de geólogos sino a cualquier otro tipo de profesión tiene su propio su propio lenguaje su propio vocabulario y además debe de ser conservado y pasaría a formar parte de ese patrimonio o de ese intangible de esa relación hombre-sociedad que hablábamos antes en nuestro comentario general sobre lo que era el paisaje pues lo que es todo ese vocabulario que están utilizando las diferentes profesiones deben de ser considerados al mismo tiempo en su caminar va dejando y poniendo en el aire las huellas de lo que va localizando encontrando aquí tenemos una caja de testigos el geólogo es capaz de leer las piedras con lo cual estos harían libros para él son elementos que van incorporando pero también casualmente pues pueden localizar pequeñas joyas como son estos fósiles que podemos ver en esta pequeña cueva donde me encuentro en la zona de Onís o en esta otra gruta aspectos con una geología que es una maravilla o caprichos de la naturaleza que también forman parte de la experiencia de este mundo subterráneo los primeros que se acercan como geólogos o uno de los estudios más serios que me he encontrado como geólogos es de Adaro y de Junquera del año 1916 y que está en el Instituto Geológico y Minero de España es accesible la documentación y con lo cual para preparar la charla pues accedí a él y pude ir viendo las diferentes situaciones en las que ellos fueron relatando la mina de Llumeres este sería un mapa geológico de lo que es Asturias en general la zona de Llumeres se encuentra en la zona del Cabo Peñas como veis más acercándonos todas estas manchas rojas serían yacimientos o posibles afloramientos de zonas de hierro como veis Asturias hay bastante hierro la característica del hierro de Asturias es que es un hierro con una riqueza o con fuerte contenido en sustancias contaminantes por decirlo de alguna manera entre ellas el fósforo que hacen que en su mayoría sea de poca utilidad más en cercanía aquí nos encontramos tanto la zona de Candás como la zona de Luanco y la zona de Llumeres Bañúguer esta sería el yacimiento de la zona de Llumeres pero también aparece y menciona nombres que Adaro lo recoge en su libro como Pie del Oro como la zona lo vamos viendo lo vamos viendo aquí Logrenzana Guimarán Pie del Oro Albania Perlora Candás Bocines Verdicio bueno todo eso los va a ir mencionando y recogiendo él en su estudio que es un poco esta lista que tenéis aquí presente pero no os molestéis en leerla porque la voy a quitar rápidamente este es más en cercanía lo que es el yacimiento del criadero de la zona de Cabo de Peñas que es la zona de Llumeres y aquí nos encontramos todo el afloramiento de hierro en la zona de Llumeres esta sería la zona que marca el muelle como punto de referencia la ensenada de la playa de Llumeres este sería lo que es el afloramiento de lo que da lugar más adelante o en estos momentos ya a la mina de Llumeres y este otro ramal es el que da lugar a la zona de Rucao y a la zona del Pozo Simancas fundamentalmente es lo que tenemos que entresacar de este pequeño mapa geológico si hacemos las secciones que él marca en esta geología es decir un corte desde la línea A a B como si viésemos el terreno en vertical situándonos en la zona de la playa en ese corte lo que está viendo son verticalmente esta es la zona de hierro que se corresponde con este punto de corte vemos que aquí que es por lo que destaca el corte los afloramientos o las perdón las estatificaciones son verticales hay una serie de fallas que nos castigan el entorno y hay unos plegamientos o sea es una zona muy castigada por movimientos orogénicos del terreno hace complicada la explotación y nos lleva a una explotación en vertical de todas estas capas el corte por la línea CD también nos va a matizar un poco más ya como es verticalizándose la rama R que marca aquí como que sería la que está donde está trabajándose la mina de Lumeres como vemos aquí ya no nos corta la rama de hierro correspondiente a esta otra que sería la rama del Rukao y del Pozo Simancas y por último el corte geológico hecho en esta dirección en esta otra línea que es lo que llaman aquí me parece que es MG ese corte geológico que está aparece ahora aquí vemos por un lado la R que se correspondería vamos a ver si dice que tengo un puntero láser que se correspondería con esta rama de aquí o sea la rama de Lumeres que haría una cosa de este estilo pues la cortaría que sería esta R de aquí y esta otra rama que como vemos aquí hay una zona que queda más tumbada luego ya verticaliza otra vez se correspondía a la zona de Rukao y a la zona del Pozo Simancas a ver que ahora hay que quitar el puntero bien aquí en esta otra foto está hecho en la playa desde el muelle vemos aquí aquí tenemos el afloramiento de esa arenisca ferruginosa que era la que estaban explotando y aquí vemos como la estratificación obedece a esa verticalidad que estábamos comentando sobre los planos veis aquí los estratos como dibujan sobre todo este de aquí se ve claramente como va dibujando esta estratificación vertical y inicia una curva en esta zona que es un poco lo que nos está dibujando el amigo Adaro y el amigo Junquera en estos planos con estos cortes geológicos en la zona de Yumeres dice que existen cuatro capas cuatro capas de las cuales laborea en la actualidad solamente la capa cuarta por ser la de más cómodo y económico arranque por las otras dos por su débil potencia al estar aprisionadas de areniscaduras no admite una explotación a brazo estamos hablando de los inicios de la explotación en estos sitios en la zona de Yumeres y Rucao y Simancas en la imagen de abajo que la cual le acabo de hacer un zoom podemos ver como ya nos está hablando de la capa en la zona de Pie del Oro esto que se dibuja en este plano es un socavón o sea que ya existían trabajos en socavón en esta zona de Pie del Oro y el Regeral y están buscando estas capas de carbón que insinúa que están progresando por aquí abajo y son continuidad de las capas que han aflorado en la zona de Yumeres y Bañugues vuelvo otra vez a dar una serie de nombres también en el entorno de zonas mineralizadas que han sido más o menos objeto de pequeños trabajos en el entorno o sea que no solamente es la zona de Yumeres donde hay una explotación seria para lo que sería la fabricación que está utilizando Brujo Helguera pero sí existen otras pequeñas explotaciones en el entorno que no califica pero sí al menos menciona bien pasemos a la minería como siempre antes de entrar a la minería vamos a tomarnos un plato o mejor como andamos cortos de tiempo aquí como veis sería la calderada de pescado de roca vamos a vamos a abreviar que andamos un poco ajustados de tiempo más que nada por la entrada en conexión que se nos que se nos retrasa un poco bien la minería vamos a entrar ya directamente me permitís que beba un poco el hombre siempre busca esa extracción minera y como hacía antes el geólogo lo primero que hace es introducir su vocabulario y su nomenclatura no volvemos a tener otra presentación de patrimonio del idioma patrimonio del vocabulario hoy día sería el mundo de la informática el más acusado en este mundo de de vocabulario propio con los megabytes los hercios y todas estas frases a las cuales nos hemos habituado todos nosotros también hace sus dibujos con sus planos sus métodos de explotación y sus demás elementos para la maquinaria extracción esta es una vieja máquina de vapor que me encontré por Sevilla estas son máquinas que estaban en la zona de los guindos esta foto es de mi abuelo tiene la importancia de esos generadores donde hay una transferencia de lo que sería la potencia de vapor estos generadores están activados a través de un motor a vapor y están produciendo o están haciendo la generación de corriente eléctrica para el manejo del resto de los equipamientos de talleres y minería luego estamos viendo una imagen transición entre la tecnología a vapor y la revolución que supuso la revolución del mundo eléctrico bañugues aquí tenemos las concesiones que abarcan en los años la zona de bañugues el archivo de durofelguera las primeras concesiones que son las que se sitúan en torno a la playa son las primeras que son solicitadas en bañugues bueno para aquellos que no que no conozcan por donde andamos en este enlace lo que tenemos aquí es un mapa donde podemos ver el cabo Peñas lo que es la zona de bañugues Luanco la zona de Candás y ya para orientarnos definitivamente Gijón y Avilés es un poco el entorno por el que nos estamos moviendo y la enseñada de Lumeres de Lumeres perdón se encuentra en este punto y aquí tenemos los viejos edificios de la mina que como veis en esta foto aérea tiene una resolución bastante buena bien esas concesiones podemos verlas sobre este otro plano de labores las he marcado con ese punto rojo la concesión abundante la concesión Laura la concesión Y3 y la concesión Joaquín da lugar a que en 1859 la sociedad minera Gozón solicite las concesiones y la explotación de esta zona minera los socios figuran como José María Arce Rodríguez que fue un antiguo alcalde en la zona de Luanco Tomás Eres Valdés residente en Luanco creo que este por lo que me había comentado Lucía o lo que pude leer en el libro de Lucía Fandos por cierto un libro magnífico sobre la historia de Lumeres que no podéis dejar de leer porque ahí está recogido todo yo creo que sabe y la investigación que hizo ha sido muy buena muy buena muy buena Tomás Eres vivía en el barrio La Cuesta y en la zona de Luanco Álvaro Arguelles era el único con ciertos conocimientos mineros y Demetrio Obies que era un abogado solicitan esta concesión de explotación cuando Sampallo que fuera de jefatura de minas acude a visitar las pertenencias que se han dado de alta hace el comentario de que existe una sola galería a pie de playa por lo tanto están haciendo la extracción a través de esta galería a pie de playa y están haciendo todo lo que es el transporte por la playa a barcos que están cargando en la orilla para llevar al puerto de Gijón esta sociedad lo que hace es adquirir un contrato con Duro Felguera y Cía Duro y compañía para satisfacerle sus necesidades de hierro en su factoría de la felguera vemos aquí también dibuja tímidamente la bocamina en la zona de playa y como entra sobre el afloramiento de hierro que antes habíamos comentado en 1861 duro como la sociedad no puede satisfacer las necesidades de mineral de hierro que tiene la empresa lo que hace es comprar comprar la empresa puesto que no es posible no hay fabricación suficiente para para satisfacer sus necesidades de producción perfecto y Duro comienza a hacer lo que es la extensión de las concesiones mineras en toda la zona de Yúmeres amplía el número de concesiones que está que pide y construye en 1865 un cargadero de madera para dar salida a lo que es el barco este cargadero bueno a lo largo de la vida de la mina va modernizándose y va cambiando y va siendo actualizado por eso pongo esas fechas ahí arriba en 1870 ya entran a la carga los barcos de vapor y en 1907 ya aparece el muelle de mampostería con un cargadero en la cabecera vamos viendo como el paisaje del que estamos hablando la historia nos la va modificando y transformando como decíamos en la propia definición de paisaje esta es la producción de mineral de hierro hasta 1915 como veis aquí ya 43.900 toneladas 59.000 toneladas de hierro en la mina de Llumeres el total del mineral de hierro de Asturias también sacado del libro de Adaro y Junquera que nos dan las tablas de producción de esa zona minera esta es una imagen que también está en este libro del Instituto Geológico es bonita porque es una fecha de el libro está editado en 1915 1916 no sabemos la fecha de la foto pero si sabemos con la fecha que dan de que todavía no existe el pozo vertical se está trabajando en bocaminas o sea estamos hablando de una mina de montaña con varios socavones aquí podemos ver uno en esta zona baja aquí vemos unas vías que van haciendo un camino en el entorno del acantilado a buscar la bocamina original que se encontraría en este punto en estos momentos había cuatro pisos de explotación a lo largo de esta ladera y el afloramiento de la mina de hierro se encontraría en esa zona lo que están dando son transversales a buscar capa y luego guía para seguir capa esos son los elementos que que aparecen en la no sé si estáis todos oyendo bien en principio como no tengo quejas supongo que sí bien aquí tenemos un boletín oficial de la provincia de Oviedo donde se publica en ese año la solicitud de un tal don José Muñiz natural de Perlora el que ha presentado el proyecto de un muelle cargadero en la Senada de Llumeres entendemos que sería ya una modernización posterior el embarcadero estará constituido por un puente de madera de 84 metros de longitud apoyado en pilas de fábrica este es un boletín que nos habla ya de la construcción de de ese pozo de ese muelle de ese cargadero de madera este es un plano de labores bueno lo traigo a colación porque es el más completo de los que yo me he encontrado de la zona de Llumeres de la sociedad durofelguera es un plano de labores que vamos un poco a ir disgregando presenta un dibujo en el lateral izquierdo donde va lo que sería la caña de pozo vamos a ir comentándolo poco a poco y sobre él iremos viendo algunos detalles tenemos por un lado que nos dibuja en esa sección ya puesto en detalle digamos que esta es la zona del acantilado aquí estaría donde se encuentran hoy día esos edificios viejos y abandonados esta es la sala de maquinar y en consecuencia aquí tenemos la caña de pozo la caña de pozo y aquí tenemos los socavones originales que estábamos hablando de los pisos de explotación en origen de la minería de montaña que se mantienen todavía o se mantenían activos hasta hasta estas fechas marco aquí a la izquierda las fechas en las cuales se inicia el pozo la fecha en 1940 el pozo ya tiene hasta la tercera planta y son 228 metros de profundización de ellas salen cada 50 metros galerías que se llaman transversales generales a buscar la capa de hierro que se encontraría a unos 300 metros posteriormente ya la historia nos habla de que en 1955 en agosto llegan hasta quinta planta con lo cual ya tienen 470 metros de profundización de ese pozo vertical el hecho de que se pare aquí el plano nos indica que más o menos su elaboración es sobre estas fechas 1955 puesto que no continúa y sabemos que en 1960 se continúa la profundización del pozo vertical para llegar hasta los 428 metros y se desarrollan la sexta y la séptima planta es un poco las fechas que nos trae a colación y que podemos ir sacando de ese plano de labores en 1888 hay en Yúmeres 23 trabajadores son 23 trabajadores con 14 en el interior 9 en el exterior de las cuales hay dos mujeres trabajando en la mina ¿no? luego tenemos la zona de Rucao la zona de Rucao es una zona más tumbada no está tan verticalizada como la zona de Yúmeres y con lo cual es más víctima de subsidencias mineras como puede apreciarse en esta foto claramente una zona de subsidencia minera que se encuentra en este entorno de la mina de Rucao se inicia en 1907 o sea que es más tardía que la de Yúmeres sin embargo al otro lado de Rucao que sería esta zona de Rucao si nos podemos encontrar todavía una antigua abocamina situada en este entorno de la zona de Rucao y luego en 1947 tenemos ya Simancas en activo ya está el pozo dado y ya estamos trabajando en la zona de Simancas que se encontraría en este entorno vamos a hacer pozos Simancas dibujar las oficinas y este otro dibujo que hay aquí de esta forma tan rara como dientes de peine sería lo que era el antiguo polvorín que tiene sus culatones para amortiguación de explosiones en caso de accidente si este plano de labores podemos intentar llevárnoslo a Google para hacer una superposición del plano de labores sobre lo que es la foto aérea que nos entrega Google espero que funcione por lo menos en mi máquina si está funcionando y en la que tengo aquí auxiliar de algún escuchante también está funcionando aquí tenemos lo que es la zona de Llumeres y vamos a solicitarle que nos traiga ese plano que estábamos viendo ese plano de labores y nos lo superponga con una semi-transparencia a esta zona de la playa de Llumeres vertical y analicemos un poco y analicemos aquí no puedo activar el zoom si podemos ver esa bocamina que había en la playa esta sería en aquella foto que hablábamos de esas vías que venían desde la zona del embarque que estaría situado más o menos aquí donde se está moviendo la mano del ratón y sería la bocamina primera que habían hecho ya en 1859 que daba esa entrada a la capa de al yacimiento de hierro que andaban explotando a mitad de la adera tenemos una segunda bocamina y luego en la parte superior tenemos una tercera bocamina o sea aquí ya estamos adivinando tres pisos de explotación en este plano de labores más los que hombre alguien me dice que va todo perfecto me alegro bien si seguimos haciendo un zoom de aproximación que creo que ahora nos deje aquí está el pozo vertical el pozo vertical se encuentra en este punto y aquí hay un transversal del pozo que saldría a mitad de la adera para hacer en la playa de vías todo el reparto de la producción esta sería la bocamina que actualmente es visible en la zona de playa que era la que comunicaba con la gran tolva que existía aquí donde la producción procedente de Rucao y alguna producción que puedan derivar de las propias yúmeres tenía como esta zona de almacén para sacar luego las vagonetas a la zona de carga y de transporte aéreo que se situaba en esta zona me falta por activar la última parte del plano mientras vamos comentando camino de la estación de carga ahora está cargando la otra parte del plano con lo cual no me deja moverme ya está también se adivina vamos dice el plano que existía un plano inclinado desde lo que sería nivel de pozo por todo el talud de playa hacia la parte de abajo donde las vías iban a buscar esa primera bocamina que estaría por llamarlo de alguna manera en cota cero eso es un dibujo que nos está haciendo el plano que hoy día sobre la ortofoto que estábamos viendo no podría apreciarse su existencia porque la vegetación ya se lo comió aquí estamos viendo las tres bocaminas y los pequeños afloramientos de mineral de hierro que están en el talud de la playa y pueden observarse tranquilamente bueno alejándonos un poco vemos como todo el yacimiento y todas las galerías de explotación de la vena de hierro se encuentran alejada estos 300 metros de lo que es la caña de pozo por lo tanto ahí están esos 300 metros de transversal que al ser esta zona una zona verticalizada de la capa de carbón las subsidencias serían menores en esta zona de la mina con lo cual es factible que alguna de estas galerías pudiese estar conservada al día de hoy vamos a alejarnos un poco más por ir viendo un poco los planos vemos que esta es la rama de yumeres llega a su rama de explotación hasta la zona casi de cabañas y sin embargo esta es la rama de rucao simancas esta es la zona de rucao esta es la galería que nos lleva la explotación hasta esa zona de rucao y este era un antiguo llamémosle ferrocarril pero de tracción a sangre que bordeando para mantener siempre nivel llevaba la producción de simancas y rucao a esa cota que estábamos viendo antes a nivel de la tolva que hay por encima de la playa esta es la zona de rucao y aquí al fondo en este punto tendríamos lo que es el pozo simancas con todo el desarrollo que han hecho de las galerías y aquí como veis esta bocamina que aquí si puedo hacer un zoom más en detalle esta bocamina es lo que típico dibujo de lo que sería un polvorín de exterior en una mina en explotación bueno dejémoslo aquí no vaya a ser que lo necesitemos para algo más y un poco nos da la idea de la extensión que tiene lo que es la explotación de yummeres en el entorno de verdicio y como abarca toda esta zona recordar que tenemos siete plantas aquí solo estamos viendo la planta en superficie pero claro hay siete galerías como esta cada 50 metros hacia abajo y llegaríamos a la cota menos 450 al ser en esta zona el yacimiento verticalizado también nos pasa lo mismo las galerías están muy superpuestas unas a otras pero están a 50 metros de diferencia en cuanto a cota en cuanto a altura unas de las de las otras la cercanía de ellas eso pasa como con las isóbaras que nos cuentan los del tiempo cuando están muy cerca es que sopla mucho el aire pues aquí cuando están muy cerca es que la capa es muy vertical cuanto más cerca estén más vertical son si observáis aquí las capas de la zona de Rukao están más alejadas unas de las otras con lo cual da ese indicio de que las capas son más tumbadas de hecho es una explotación más tumbada que tendrá menos problemas inicialmente pero más subsidencias al final de su vida bueno sigamos con nuestra exposición porque si no aquí era por si fallaba la la conexión poder ver esa imagen otra vez sería de una manera bien también tuve la suerte de poder acceder en los archivos de UNOSA a un informe sobre los rendimientos y formas de explotación de la mina de Llumeres que era la la colación del trabajo de mi tío Guillermo y aquí vemos esquemáticamente cómo es la explotación de la de la mina bueno el primer paso de esa explotación digamos este sería el pozo vertical tercera cuarta quinta sexta y séptima planta transversal de 300 metros hasta encontrar la capa o hasta encontrar la vena de hierro al ser sedimentario se puede hablar también de de capa y cómo se hace sobre la dirección en la que se mueve la capa o se mueve la vena de hierro se hace una galería que lo que se llama una guía una galería en dirección para luego iniciar la explotación de entre uno y otro entre un nivel y otro esto es un poco la situación esquemática o que nos están esquematizando en este en ese esquema de ahí el método de explotación también nos lo cuentan en a lo largo del informe tanto en vertical como en horizontal o sea tanto en yumeres como en rucao la explotación se hace mediante cámaras y pilares y en el caso de yumeres que sería la zona de abajo este es un dibujo que saqué del libro de Lucía Fandos dejan los pilares que son estas zonas que están sombreando de esta manera a trazos al tresbolillo para evitar lo que está sucediendo aquí que hay una caída en vertical esto es típico accidente de la zona de yumeres una caída en vertical de altura o bien la caída de un costero ellos inician lo que se llaman la chimenea hacia arriba en vertical hasta ese avance que está marcado de 2,5 metros para luego situarse arriba hacer la galería en horizontal y van dibujando estos pilares que luego cuando finaliza la explotación del tramo definido los pilares se los van llevando en retirada lo que va a provocar es una caída luego del terreno debido al mal sostenimiento o al abandono de esa zona de mina ya explotada la forma de explotación un poco aquí está esquematizado vemos la guía superior la guía inferior como van dejando los pilares a ese tresbolillo y como avanzarían luego por aquí haciendo la perforación en vertical dibujando este de aquí dibujando todos los demás y luego mediante comunicaciones que no están dibujadas en este esquema a la galería base pues por aquí vendrían los vagones con la rampa que estaría posicionada aquí cargando vagones ya iríamos hacia la zona de extracción se deja entre la galería base y la galería de cabeza un pilar corona que se llama que es decir nos explota toda esta zona para evitar hundimientos en la propia galería y este esquema bueno como veis si lo superponemos al esquema anterior nos daría un sistema de explotación más o menos como como el que más que se insinúa en este pequeño croquis al ser la zona de Yumer es una zona verticalizada pues las posibilidades de subsidencias al exterior se minimizan bastante que es un poco lo que recojo en esta siguiente exposición en el pozo Simancas tenemos aquí el sistema de explotación no nos lo marca pero debemos de entender que también sería mediante cámaras y pilares y este sería la zona del Regeral Mozaleda sería este y Regeral sería este de aquí que empieza la explotación en 1954 en cuanto a accidentes el primer accidente que tengo mención 1910 por un atrapamiento con volquete y rotura de pierna y bueno por desgracia la persona fallece no perdón queda con un romper y tienen que amputar la pierna y reciben una indemnización como veis millonaria una pequeña indemnización que era uno de los problemas que existía en la minería de esa época las indemnizaciones eran demasiado bajas en esta otra noticia que la publica en el diario de la región en el banco procedente de Gijón debería ser del hospital el vigilante de la mina de Yumeres de este consejo fue herido como recordarán nuestros lectores por el desprendimiento de un costero que antes hablábamos de ello el típico accidente de desprendimiento de un costero o de caída a diferentes alturas o esta otra noticia que también publica el diario de la región que además tiene la buena calidad si enlazamos con el archivo de poder ver lo que eran las oficinas y en la planta baja se encontraba el hospitalillo y habla de un accidente por un incendio en la mina las primeras noticias hablaban de que se había sido una explosión de Grisú pero alguien se dio cuenta que al ser una mina de hierro no hay Grisú con lo cual no hay explosión entonces al final lo que resulta ser es un accidente por un incendio parece ser según se desprende al leer la noticia incendio de la lámpara la lámpara prende fuego a una de las mampostas de sostenimiento de una de las galerías y provoca un incendio durante toda la noche que no es observado y a la mañana siguiente al entrar el vigilante pues se da cuenta de que algo sucede y vuelve a salir a la calle pero entra después otra persona pensando que hay alguien atrapado dentro a buscarle al rescate y perece asfixiado por los desprendimientos de CO y de CO2 que existen en esas combustiones y al entrar una segunda persona también a rescate también queda atrapado y fallece en ello esta es una foto de la brigada de salvamento minero ya de Dulo Felguera que siempre que veo una foto me paro a mirar detenidamente porque en estos años de 1925 26 hasta el 30 mi abuelo era jefe de brigada entonces bueno siempre intento ver si lo pillo por algún sitio perfecto este es el cartel que reza la entrada del área de descanso ahí en en la mina de hierro de Yumeres y vamos comentando un poco las fotos antiguas que estamos viendo por ir ya dando fin a la charla bien estos son los edificios en activo el número 5 sería el castillete el número 6 es la máquina de extracción el número 7 sería un pilar del transporte por cable aéreo el número 9 y 10 es la zona de carga de esos cubos para el cable aéreo aquí tenemos un detalle de esa zona de carga estos vagones están saliendo de esa boca mina que se veía ahí abajo por debajo de la tolva aquí lo que se produce es una alimentación al elevador de canjilones y el elevador lleva a esta gran tolva toda la carga de mineral entonces los calderos que se llamaban o sea los transporte aéreo está llegando más o menos en la foto se puede ver aquí en la esquina izquierda vamos a hacer un zoom uno de esos calderos si seguimos un poco la trayectoria que insinúa este cable lo que estás entrando por debajo de esa tolva para salir cargado ir a hacia hacia el transporte hacia hacia el tren de Carreño que luego nos contará Javier esta es una noticia de la investigadora Lucía Fando sobre el libro sobre la historia de la mina de Yumeres la foto de la zona de Rucagua en 1934 las instalaciones del Pozo Simancas que poca cosa han llegado hasta nuestros días por desgracia aquí estamos en la zona de Montemerín también estos serían Simancas el edificio para los compresores un plano que pude componer ahí en la zona de Fondón en el archivo histórico de Unosa que era el proyecto estaba en proyecto lo que sería el castillete de la de la mina de Yumeres aquí tenemos un un alzado y aquí en este otro lado tenemos una planta esta zona roja sería donde iba ubicado el pozo vertical la mocamina de salida para la distribución a torvas los elementos implicados en lo que es el transporte de Yumeres en barco el cable aéreo desde la zona del Regeral hasta la zona de Yumeres esta insinuación en verde sería el transporte de esa transporte a sangre como fórmulas que existía entre Simancas y la zona de carga de Yumeres y luego el ferrocarril alangreo que era como alimentaban a Duroferguera para su proceso productivo bueno aquí ya vemos la trazada del otro tren que luego ya nos irá contando Javier los detalles de cada uno de los elementos de tren que nos encontramos este es el perfil de lo que sería el cable aéreo una figura al ir pasando por montes pues hay que llevarlo siempre mediante torretas de elevación para evitar los accidentes en estos casos aquí tenemos más detalles esta es una imagen del cargadero de la zona del Regeral y aquí sería un plano del elemento del artilugio para la carga de para la descarga de los calderos que llegaban de Yumeres y descargaban en las torvas en la zona del Regeral vemos aquí esta polea arriba del todo que estaría un poco con una ligera inclinación y por aquí están entrando los calderos vuelcan y dan la vuelta hacia hacia Yumeres nuevamente en vacío es el artilugio que se explica de alguna manera este era uno de los primeros torretas de tensado y canalización del cable aéreo aquí tenemos otro detalle de esa foto que comentábamos antes del cable aéreo llegando a la zona de la torva de Yumeres y como todo el elemento que hablábamos en nuestra interpretación del paisaje a donde iba a la fábrica en este caso la fábrica no era estaba alejada de la empresa como la empresa del pozo con lo cual no vamos a entrar en los detalles un plano de los dominios del hierro de Duro Felguera en esta Asturias en la zona sombrada en negro es la cuenca minera estos ya serían los dominios mineros en carbón pero aquí tendríamos los yacimientos de hierro que llevaba controlados Duro Felguera y algunos que ha puesto en explotación y otros no la vivienda obreda como siempre existen ahí en Bañugues las minas las casas de la mina que llaman y sigue teniendo el cartel ahí puesto la manutención también tenemos en Luanco se dio en los años finales 1900 y algo no me acuerdo la fecha se construyó un economato para dar la comida o la venta de los productos a los trabajadores de la mina otro mundo y otra charla sería el mundo de los economatos y cómo se generan las relaciones entre trabajador y empresa el hospitalillo que ya lo vimos antes como decía Francisco Gascué el ingeniero que fue luego director antes de Duro Felguera es necesario proceder a la amortización del trabajador es decir a su a su reparación entonces en todos los sitios había siempre un hospitalillo que atendía la primera fase de los accidentes mineros el movimiento obrero queda reflejado que también sería otra charla independiente me acuerdo que el año pasado no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior hicimos una serie de charlas en Arnau sobre este concepto sobre este tema del movimiento obrero tanto general como aplicar a la mina de Arnau la verdad que es un tema muy interesante el poder remontar a la revolución francesa y ver como en origen una revolución francesa que reclama libertad igualdad y demás elementos da lugar a lo que sería después un proletariado sin defensa de ningún tipo frente al empresario y es lo que acabará provocando esa necesidad de sindicatos y esa necesidad de defensa del trabajador para mí hay dos hitos importantes en ese movimiento obrero un hito es la real orden de Carlos III en la cual declara que los trabajadores pueden ser nobles con lo cual está iniciando lo que es la burguesía en este país y otro hito siguiente importante es cuando comienza la desaparición de los gremios lo cual provoca al no existir una legislación sustitutiva esa indefensión del trabajador al no tener su propio gremio que lo defienda sucede lo mismo en toda la zona minera aquí tenemos una noticia del eco de Santiago dicen en Avilés que en las minas de Llumeres estaban en huelga los obreros se reanudarán hoy las faenas por haber llegado a un acuerdo con los patronos esto esto es una huelga de 1912 siempre me llamó la atención porque 1912 fue la gran huelga que también hubo en Arnau parece ser que en este entorno minero debió de ser un año clave digno de estudiar por todas partes esta es otra noticia que se refiere a la huelga en Llumeres aquí está vamos a hacer zoom sobre ella una huelga en Llumeres Duro Felguera se ha declarado una huelga de 150 obreros como veis ya está operativo y esta también me llama la atención porque estamos si no recuerdo mal en en 1934 es decir la época de la revolución y en la cual anotan aquí se recogieron diversas armas y se apresó a varios complicados de bañugues vinieron detenidos Manuel Alonso García Eliodoro Fernández González Luciano Martínez González y Manuel García Fernández todos ellos trabajadores de las minas de hierro de Llumeres en el concejo de Gozón y que eran los más destacados miembros del comité revolucionario estamos en la revolución del 34 y por último ya tenemos el cierre que lo que me llamó la atención cuando consulté las hemerotecas es encontrarme en un diario de Burgos la noticia sobre la crisis laboral de una mina de Asturias donde se declara la empresa Duro Felguera ha comunicado al jurado de empresa que dado el bajo rendimiento de la explotación va a presentar expediente de crisis ante la delegación provincial de trabajo y la siguiente noticia que también me llama la atención vuelve a estar publicada en el diario de Burgos habrá que saber por qué Burgos se hace tanto eco de estas noticias se está procediendo al desmantelamiento de la mina de Yumeres de la metalúrgica de Duro Felguera en el término de Gozón y habla ya de la fecha 25 de febrero la delegación provincial de trabajo etcétera etcétera son las noticias de cierre vamos a saltarnos este porque lo único que si os voy a déjame que os que busque aquí una que si podría ser esta biblioteca virtual de prensa histórica porque es un poco ya está el servidor mal o sea que vamos a nos va a hacer la faena vamos a cancelarlo pero me parece a mí que nos va a dejar ahora en espera sí vamos a esperar que ya estábamos al final y había aguantado muy bien toda la parte de de enlaces externos ya está ya podemos seguir no voy a quedar en la tentación de volver a entrar traía fototeca digital porque teníamos aquí tenemos un enganche con el instituto geográfico nacional y podemos ver las fotos aéreas de 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 la zona de Yumeres es una pena que no podamos enganchar con él no me puedo quitar la tentación voy a pincharlo y a ver si funciona funciona porque es tan sencillo como buscar de esta manera yo me centro en un plano de situación sobre la zona que quiero estudiar en este caso tengo aquí Bañugues y aquí tenemos la ensenada de Yumeres con su puerto y demás elementos que rápidamente identifico yo sé porque ya lo he mirado anteriormente que en 1945 hay un vuelo americano que tiene la virtud o tiene la digamos que me parece que me estoy pasando el tiempo sí señor o sea que vamos a ir dejando esto aquí pasa es que esto siempre me pierde que la explotación es tan activo con esto cual en esta foto aérea sí podríamos analizar esa explotación en activo y el último vuelo que tenemos yo creo que hay resolución de él es del 2014 ya muy reciente en el cual ya podemos ver las ruinas de lo que nos queda aquí en Yumeres es lo que no podía yo dejar sin enseñaros con lo cual ya tendríamos un mapa guía de lo que es todos los elementos que hemos analizado el inventario de lo que tenemos como vemos todo lo que hay por Yumeres ya son ruinas son elementos que hay que empezar a trabajar sobre ellos para poder recuperarlos y poder hacer algo como estamos en Santa Bárbara no pude ceder a la tentación de ver la imagen de la santa que existía y gracias y gracias a Dios el ayuntamiento de Luanco ya tiene restaurada retiró de esta zona y la tiene en restauración es llamativo el hecho de que sea la misma imagen que hay en esta del pozo Sotón la del pozo Fondón o la del pozo María Luisa es el ceramista que tenía en Sevilla Antonio Chávez al cual Duro Felguera encarga la reproducción de esta lámina en este tipo de elementos ya sería la zona del regral con lo cual aquí ya doy paso a Javier nos quedaría para la próxima charla pues seguir ahondando en todas las posibilidades que nos da y que nos entrega tanto el pozo la mina y humera que estuvimos comentando y ya simplemente doy las gracias por vuestra atención y dejo aquí mi exposición